Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hace tiempo que me agarro a nadie de la mano Hace tiempo que me envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, ni miré de cambio Cuando tus ojos vi, bye bye al oscuro Ni me despedí, yo no te busqué, no Chacamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que estás tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy vuelto a nacer Tú y yo, 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 tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sombrisa Y de lo mal salpita de tu boca Si yo estoy en la patata loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte de ir a sol Y pa' la play, un puerto en caracoles Cuando estoy contigo yo no miro el rol Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me ponen Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y él soy su puesta, ey, él soy su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, donde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer 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 Gracias.